Bien, en esta ocasión les traigo un cuento de la escritora Samantha Swablin que se llama La furia de las pestes Gizmondi se extrañó de que los chicos y los perros no corrieran hacia él para recibirlo Intranquilo miró hacia el llano donde, ya mínimo, se alejaba el coche que regresaría por él al otro día Llevaba años visitando sitios de frontera, comunidades pobres que se sumaban al registro poblacional y a las que retribuía con alimentos Pero por primera vez, frente a ese pequeño pueblo que se hundía en el valle, Gizmondi percibió una quietud absoluta Vio las casas, pocas, tres o cuatro figuras inmóviles y algunos perros echados sobre la tierra Avanzó bajo el sol de mediodía Cargaba en sus hombros dos grandes bolsos que, al resbalarse, le lastimaban los brazos y lo obligaban a detenerse Un perro alzó la cabeza para verlo llegar sin levantarse del piso Las construcciones, una extraña mezcla de barro, piedra y chapa, se sucedían sin orden alguno Dejando hacia el centro una calle vacía, parecía deshabitada, pero podía adivinar a los pobladores detrás de las ventanas y las puertas No se movían, no les piaban, pero estaban ahí y Gizmondi vio, junto a una puerta, a un hombre sentado, apoyado en una columna La espalda de un niño, la cola de un perro saliendo del interior de una casa Mareado por el calor dejó caer los bolsos y se limpió con la mano el sudor de la frente Contempló construcciones No había nadie con quien hablar, así que eligió una casa sin puerta y pidió permiso antes de asomarse Adentro, un hombre viejo miraba el cielo a través de un agujero del techo de chapa Disculpe, dijo Gizmondi Al otro lado de la habitación, dos mujeres estaban enfrentadas ante una mesa Y más atrás, sobre un catre viejo, dos chicos y un perro, dormitaban apoyados unos en otros Disculpe, repitió El hombre no se movió Cuando Gizmondi se acostumbró a la oscuridad, descubrió que una de las mujeres, la más joven, lo miraba Buenos días, dijo, recuperando el ánimo Trabajo para el gobierno, ¿y... con quién tengo que hablar? Gizmondi se inclinó levemente hacia adelante La mujer no contestó, su expresión era indiferente Gizmondi se sujetó a la pared que enmarcaba la puerta, se sentía amareado Debe conocer a alguien, un referente ¿Sabe con quién tengo que hablar? ¿Hablar? dijo la mujer con una voz seca, cansada Gizmondi no contestó Temía descubrir que ella nunca había pronunciado una palabra Y que el calor del mediodía lo afectaba La mujer pareció perder el interés y dejó de mirarlo Gizmondi pensó que podía estimar la población y completar el registro a su criterio Ninguna gente se tomaría la molestia de corroborar los datos en un sitio como ese Pero, de cualquier manera, el coche que pasaría por él no iba a regresar hasta el día siguiente Se acercó a los chicos, al menos podría hacerlos hablar a ellos El perro, que descansaba el morro sobre la pierna de uno de ellos, ni siquiera se movió Gizmondi saludó, solo uno de los chicos, lento Lo miró a los ojos e hizo un gesto mínimo con los labios, casi una sonrisa Sus pies golpeaban el catre descalzos, pero limpios, como si nunca hubiesen tocado el suelo Gizmondi se agachó y rozó con su mano uno de los pies No supo que le llevó a hacer eso Quizás solo necesitaba saber que el chico era capaz de moverse, que estaba vivo El chico lo miró asustado Gizmondi se incorporó También él De pie en medio de la habitación miró al chico con miedo Pero no era ese el rostro lo que temía Ni el silencio, ni la quietud Recorrió con la mirada el polvo de las repisas y las mesadas vacías hasta detenerse en el único recipiente que había a la vista Lo tomó y vació el contenido sobre la mesa Permaneció absorto unos segundos Después acarició el polvo desparramado sin entender lo que estaba viendo Revisó los cajones y los estantes Abrió latas, cajas, botellas, no había nada Nada para comer, ni para beber Solo algún utensilio útil Vestigios de jarros que alguna vez habrían contenido algo Sin mirar a los chicos Como si hablara solo para él Preguntó si tenían hambre Nadie contestó ¿Sed? Un escalofrío le hizo temblar la voz Lo miraban extrañados Como si no alcanzaran a entender Gizmondi abandonó la habitación Salió a la calle Corrió hasta los bolsos y cargó con ellos de regreso Se detuvo frente a los chicos, agitado Vació la carga sobre la mesa Tomó una bolsa al azar La abrió con los dientes Y dejó caer un puñado de azúcar sobre su palma Los chicos Miraron como se agachaba junto a ellos Y les ofrecía algo de su mano Pero ninguno pareció entender Fue entonces que Gizmondi sintió una presencia Percibió Quizás por primera vez en el valle La brisa de un movimiento Se incorporó y miró hacia los lados Algo de azúcar cayó al piso La mujer estaba de pie y lo observaba desde el umbral de la puerta No era la mirada que había mantenido hasta entonces No miraba una escena ni un paisaje Lo miraba a él ¿Qué quiere? Dijo Era, como todas las otras Una voz somnolienta Pero estaba cargada de una autoridad que lo sorprendió Uno de los chicos había abandonado la cama Y ahora contemplaba La mano repleta de azúcar La mujer La mujer Miró los paquetes desparramados Y se volvió con furia hacia él El perro se incorporó Y rodeó intranquilo la mesa Por las puertas y por las ventanas Comenzaban a asomarse hombres y mujeres Cabezas que se sumaban tras cabezas Un tumulto que crecía Otros perros se acercaron Gizmondi miró el azúcar con su mano Esta vez, al fin Todos concentraban su atención en él Apenas vio al chico Su mano pequeña Los dedos húmedos acariciar el azúcar Los ojos fascinados Cierto movimiento de los labios Que parecían recordar el sabor dulce Cuando el chico se llevó los dedos a la boca Todos se paralizaron Gizmondi Retrajo la mano Vio en los que lo miraban una expresión que Al principio No alcanzó a entender Entonces sintió Profunda en el estómago La herida tajante Cayó de rodillas Había dejado que se desparramara el azúcar Y el recuerdo del hambre Crecía sobre el valle Con la furia de las pestes Este es un cuento de Samantha Ysweblin Titulado La furia de las pestes La furia de las pestes La furia de las pestes Gracias.